Vení para acá. Séntate aquí, por favor. ¿Qué pasó? Espero que estés preparado para la noticia que tengo que darte. ¿Es buena o es mala? Qué bueno va a ser. A ninguno de los dos nos conviene. Hoy por la mañana estaba revisando mi celular y me di cuenta que tenía un correo. Y justamente son los del banco los que están enviando correos ya. Informándome que tenemos que salir lo más pronto posible de esta casa porque nos la van a embargar. ¿Y hoy van a hacer todo eso o cómo? Pues yo no sé, pero ya nos están avisando y todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Por qué por mi culpa? Y porque más nunca te dignaste de hacer nada para ver si podías cubrir todos los gastos que tenías. Y yo te decía no te metas a hacer otro tipo de gastos. No, yo quiero arreglar esto y quiero hacer lo otro. Siempre te dije pensar con la cabeza, no pensés con los pies. Pero como lo que se te dice, te entra por un oído y te sale por el otro. Todo lo que nos está pasando es culpa tuya. No es culpa de nadie más. Así que yo no sé cómo vas a resolver esto, pero yo ahorita me siento estresada. Es que siento que los nervios los ando ya de punta por la situación que estamos pasando. Y peor que a mí me está llegando toda esa información. ¿Qué solución has encontrado para el problema? Tienes como media hora de estar sorbiendo para enfrente. Pienso y no se me ocurre nada, sinceramente. Pues sí, él ya lo suponía. Por esa razón vengo aquí a darte una brillante idea. Bueno, a ceremoniarme viniste de nuevo. Lo único que te conviene ahorita es escuchar y cerrar la boca. ¿Cuánto tiempo tenés sin comunicación con tu hermano? Pues bien, ¿sabes qué? Años. ¿Por qué? Terminamos peleado con ella y ni siquiera nos hablamos, ni nada, nada, ni comunicación, nada. Me va a tocar acudir a ella para poder resolver esos problemas. ¿Y cómo voy a acudir? ¿No estás escuchando que terminé peleado con ella? Pues la solución está fácil y hoy te va a tocar hacerla de actor porque te va a tocar interpretar un papel que... Lo dudo que te quede bien, pero te va a tocar. Ni modo. ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? Ay, cuñada. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ay, permiso. ¿Qué pasó? Ah... Es una larga historia, pero si querés que te la... Ay, pero todavía me cuesta un poco acostumbrarme a esta nueva vida. ¿Y por qué llevamos tiempo así? Acostumbrarme a esta nueva vida que nos toca llevar. Pasen adelante. Ay, claro que sí. Con permiso. Ay, con permiso. Este, pues sí, nosotros, bueno, yo vengo con una gran vergüenza porque... Venimos. Porque nos han pasado muchas cosas y nosotros sabemos la situación en la que ustedes dos se encuentran porque tuvieron una... Discusiones muy fuertes y los dos se dijeron cosas que ofendieron el uno al otro, ¿verdad? Entonces, pero hoy sí venimos con la cara agachada y yo desde corazón, este, quería decir la verdad de que nosotros necesitamos su ayuda. ¿Qué es lo que te pasó? Es que sí, nosotros vos sabés que tuvimos nuestras diferencias, pero yo también venimos a decirte que si nos ayudas es que yo tuve un accidente y entonces, para el colmo, bueno, perdimos casi todo. Toda la casa, no tenemos trabajo, él, pues, no puede caminar. Vendí alguna de mis cosas para poder comprar en la silla y la operación que él necesita es muy cara. Nosotros queríamos ver si nos podía ayudar con la operación porque, pues, bueno, sinceramente recursos los tiene, ¿verdad? Pero nosotros, pues, no tenemos absolutamente nada y por esa razón venimos aquí a ver si nos podíamos quedar. No tenemos ni qué comer, no tenemos ni dónde dormir. Sí, claro, miren, lo que pasó en el pasado ya no importa y claro que sí, yo con mucho gusto le voy a ayudar en lo que yo pueda y, bueno. Yo te agradezco. Sí, sí, la verdad que estamos muy agradecidos porque él, pues, no puede trabajar y yo tampoco porque lo tengo que cuidar porque él es bien penoso, entonces eso no deja que nadie lo ayude a hacer nada. Solo yo, bueno, porque pues soy su pareja, entonces, ¿y cómo yo trabajo? Pues yo tengo que estar en la casa cuidándolo. Te entiendo, pero ¿por qué no me avisaron cuando pasó lo del accidente? Ah, es que no queríamos llenarte de preocupaciones. Sí, sí, porque fue muy, ay, fue una tragedia demasiado grande, pero, pero ya estamos aquí, entonces, ¿en cuál cuarto nos vamos a quedar? Si quieren, me acompaño. Pero una cosa, allá afuera están las maletas porque yo me traje toda mi ropa y la poquitera que él tiene, entonces, si alguien nos la pudiera ir a traer. Y que por favor también la maleta me la vayan a dejar directamente al cuarto y no sé si está limpio para... Ya te dije que tienes que dejar que yo haga todo. Pero entonces, nosotros no tenemos más a poco como ahorita. No, 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 sí, sí. Pero acá te fue de caminar, no sé. No, yo solo tengo hambre porque no hemos ni desayunado, ni nada, nada. ¿Y qué se supone que estás haciendo? ¡Séntate rápido! ¿Qué fue? ¿Vos crees que no me duerme la madre de estar aquí sentado a tu estrella? Esto es lo de menos, tienes que acostumbrarte a la vida que te va a tocar. Todo está saliendo a la perfección y venís a cometer esa tontería. ¿Cómo se te ocurre? Pues si uno se rinde, vos. Asegúrate que nadie te haya visto. No, si la madre la se invienta por allá, creo que está bien. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza cabe eso? Ya todo está saliendo, los planos están saliendo tal y como queríamos. Y ver que venía a cometer esa tontería. ¿Te imaginas que tu hermana se debería enterar que no estás inválido? Y que todo es una mentira. Y lo peor es que la estamos planeando para nuestro mismo beneficio. No, en eso sí tienes razón. Sí, es verdad, no tenemos dónde ir, pero los dos pudiéramos trabajar y ver de qué forma salimos adelante. Yo te dije, si querés estar cómodo es la única solución. Pero no viene el muchacho y se le ocurre hacer esta tontería. Ya, hombre. Pensá antes de actuar, sabes que no estamos ni en nuestra casa. Y si no es por tu hermana, no comemos. Dime. ¿Para dónde vas? Te regresas para allá ahorita mismo. Hacete el enfermo, el que no te sentís bien. Ya sabes cómo tenés que actuar. Que te vayas para allá. ¿Qué te hizo? Cuídate, cuídate, cuídate. Ay, creo que la gente se rompió, ¿verdad? No, no, no. No, tranquila. ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. Ya no aguanto la cabeza. Ay, cuñadita, yo venía con gran vergüenza. Podemos ocupar la camioneta negra. Es que quiero ir a la farmacia a comprarle medicamentos que él necesita. Y aparte de eso, tal vez una consulta, qué sé yo. Y no sé a qué hora vamos a regresar porque el tráfico, ya que tenemos que ir a comprar tantas cosas, entonces probablemente nos tardamos un poco. Sí, me imagino. Y más con lo que tiene mi hermanito. Pero sí, tranquila, pueden agarrar la camioneta. No sé si necesitan dinero o algo. No, fíjate que... Salimos con lo poquito que tenemos. Pero si acaso voy a gastar yo aquí y al venir vos me lo reponentes. Ajá, porque ya no... Bueno, seguro que les alcanza. Con toda confianza pueden pedirme lo que ustedes quieran. Ahorita vamos a ir a gastar lo poquito que tenemos y luego si nos hace el favor nos lo va reponiendo así por poquito. No se preocupen, lo que ustedes quieran. Gracias. ¿Cómo me va a golpear? Pero... Séntate. ¿Hasta cuándo pensaban seguirme engañando? Pensaron que toda la vida yo iba a estar así. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Bueno... Hay una explicación para... Yo quería decirlo porque la verdad yo ya no podía seguir con esta mentira que fue idea de él, por cierto. Por tu culpa está pasando todo esto y lo sabes. No importa de quién haya sido la idea. Lo único que quiero es que ahorita recojan sus cosas y se larguen de mi casa. Todo fue culpa de él. Él fue el que se le ocurrió hacer todo esto. Yo todavía me negaba, pero él me quería hasta obligar. Yo, yo... Miren, ¿saben qué? Ya no quiero seguir escuchando nada de sus mentiras. Recojan sus cosas y se largan de mi casa. Pero... No puedo creer esto de vos. Por tu culpa pasó todo esto y lo sabes, todavía te lo dije.